Este teatro más grande que estábamos antes, repleto todos los días, la gente se mata de la risa, es como una energía increíble que recibimos los actores que estamos parados aquí en este escenario todos los días, es increíble, ¿verdad? ¿Cómo va la película? ¿Ya estás terminando? ¿Estás en la fase de postproducción? Sí, ya terminé de editar, estamos entrando en la fase de postproducción Color, sonido, todas esas cosas Para que parezca una película de verdad Así que nada, estamos con eso El tráiler sale dentro de tres semanas Así que esperamos que la gente lo vea mucho Que se retestee mucho, que se viralice Y que la gente se entere que el primero de mayo Se estrenó la película, está muy divertida en verdad Bueno, muy contenta, muy feliz Ahora voy a trabajar con los productores, van a reponer la jaula Así que me han convocado Estoy inmensamente feliz por la oportunidad Es una obra monstra Tuve la oportunidad de verla hace tiempo y la van a reponer Así que muy contenta, muy emocionada ¿Y tú vienes a hacer un musical el año pasado Con la novicia, ahora es otro musical? Sí, la verdad que sí, me encanta cantar Así que es una oportunidad linda de mezclar las cosas Un saludo a las cibernatas de Mujer Actual Soy María Siamar, les mando un besito No dejamos de sorprendernos Con la respuesta del público Creo probablemente que es la primera obra Que hace tres temporadas Y seguimos llenos Y seguimos No hay entradas con facilidad Digamos, tienes que comprar con mucha anticipación Porque tenemos lleno toda la semana Así que alucinados Que Tok Tok sea una obra infalible Realmente porque en lugar del mundo que se ha presentado Es lugar donde ha sido un éxito Un beso para todas las cibernautas de Mujer Actual Vengan a ver Tok Tok No se la pierdan Pero compren sus entradas con anticipación Porque estamos recontra llenos Las entradas están en Teletiquete, Bonimetro o acá en el teatro Y estamos de jueves a lunes En el Teatro Pirandelo a las 8 y media Y los domingos a las 7 de la noche Las esperamos Gracias por ver el video